...al final de este quinto seminario hispano-mexicano de bibliotecología y documentación. Creo que los resultados obtenidos en este seminario han sido halagadores para todos. A través de las exposiciones presentadas a lo largo de las sesiones de este seminario, nos hemos dado cuenta de la riqueza de temas que abordan tanto las universidades españolas en el área de la documentación, la bibliotecología, como el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas. Si hacemos remembranza al origen de estos seminarios hispano-mexicanos, vemos un avance, una diferencia en ellos. Si bien en el primero celebrado en 1977, muchos de nuestros actuales investigadores empezaban su formación en la Universidad Complutense de Madrid, pues en ese entonces el CUIP no tenía en el área de bibliotecología más que un doctor formado en los Estados Unidos, en este momento la diferencia es notable. En este momento el CUIP cuenta con 20 agentes con grado de doctorado y los 5 restantes en vías de obtener. Doctorados obtenidos, una gran mayoría de ellos, el 50% en los universitarios de Madrid y el otro restante en otras universidades del extranjero y en nuestra propia universidad. Este seminario también se ha caracterizado por una particularidad, el que nuestros estudiantes de doctorado empiezan a participar en él. Creo que a la larga esta será una fortaleza para nuestro congrado y para el CUIP. Para el CUIP, que como lo he mencionado en muchas ocasiones, necesita empezar a ver hacia el futuro. El futuro está muy cerca. En 5, 10 años la planta académica del CUIP tiene que ser incrementada y renovada. Y creo que esta serie de seminarios, en donde sean también un foro para que nuestros estudiantes del posgrado, particularmente del doctorado, interactúen con los colegas de las universidades españolas, pues es un marco ideal para lograr el objetivo de fortalecer el CUIP hacia el futuro. Asimismo, la participación de la gente que está en el doctorado, de los estudiantes del doctorado, abre nuevas posibilidades. Nuestro coordinador del cuadrado, el doctor Roberto Garfunio, hablaba, mencionaba la posibilidad de intercambio, de movilidad, de estancias, ahora particularmente de nuestros estudiantes del doctorado, hacia otros lugares. Y creo que uno de los lugares idóneos sería el departamento de documentación de la Universidad de la Comunicidad de Madrid. No me queda más que agradecer a nuestros colegas que han venido de las universidades de España, el haber estado con nosotros, el haber compartido sus conocimientos, sus experiencias, el haber también tenido la paciencia de oír qué es lo que estamos haciendo en el Centro Universitario de Investigaciones Quilotecológicas. Y creo que esta relación, pues, cada día se va implementando y acrecentando más y más y más. Tanto es así que el primer día, pues, vestí la corbata de la universidad y ahora visto la de la Universidad Complutense de Madrid. Así mismo, no quiero dejar la oportunidad de agradecer particularmente al impulsor de este seminario, al doctor López Llepez, pues, continuar con esta serie de seminarios. Así mismo, al doctor Martínez Comenche, pues, el continuar con esta actividad. Muchas gracias por haber estado con nosotros, por cantar en nuestra actividad. Muchas gracias. Simplemente agradeceros el nombre que vais a permitir que os curé. Estos días de continencia nos han permitido estrecharlajos. Entonces, quisiera en nombre de todos mis compañeros agradeceros muy sinceramente todas las apreciaciones que habéis tenido con vosotros. Sois magníficos. Y da gusto compartir con vosotros ideas, aprender y al mismo tiempo ver quizás nuevos aspectos de la documentación desde la evaluación que veíamos el primer día hasta el libro electrónico que acaba de ilustrarnos ahora y el libro electrónico que va a permitir que haya posibilidades de estancia de doctorandos mexicanos en el departamento de biblioteconomía y de comunicación de la Universidad de la Comunicación de Madrid, sino la posibilidad de estrechar, como también ha señalado el profesor Arellano, la posibilidad de abrir campos de proyectos comunes, conjuntos, que nos permitan avanzar juntos hacia unas metas nuevas quizás, quizás impuestas por las nuevas retos de la nueva sociedad de la información y de la que ya se refina el conocimiento. En consecuencia, lo único que yo añadiría aquí es de nuevo que hay que daros las gracias, muy sinceramente en nombre de todos nosotros, y luego señalaros simplemente que hay muchos retos y mucho trabajo por hacer, y yo creo que podemos hacerlo juntos. Muchas gracias. 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 Gracias.